Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra Bautista y le presento la información más importante de este viernes 12 de agosto. Debido a la fuga de gas generada por una toma clandestina en los ductos de Pemex de la línea a la venta de Carpio Texmelucan, que se generó en un terreno de cultivo en San Cristóbal de Patlaxco, perteneciente a San Martín Texmelucan, fue necesario desalojar a 350 personas durante la madrugada. La Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Gil, informó que por razones preventivas se optó por desalojar al menos 70 viviendas que se encontraban cercanas a la fuga de combustible, que seguramente era extraído de manera clandestina. Restauranteros de la Avenida Juárez proponen reactivar la campaña conductor designado. Están dispuestos a invitar las bebidas a los clientes que no ingieran alcohol a fin de que esta persona se comprometa a manejar por todos. El objetivo es reducir el número de accidentes viales. Si bien la estrategia no es nueva, los socios de Puebla de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados General consideran que retomarla también abonaría disminuir los disturbios provocados por personas que ingieren alcohol, ya que cada grupo de clientes contaría con al menos un integrante sobrio. El Ayuntamiento de Puebla, el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia firmaron una minuta con las y los locatarios del Mercado El Alto para continuar y concluir los trabajos de mejoramiento del inmueble. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Eduardo Rivera, luego de que algunos vendedores del mercado señalaron presuntas anomalías como el retraso de la obra y la reducción de locales. El alcalde puntualizó que este jueves 11 de agosto se reunieron todas las partes involucradas y lograron un acuerdo para avanzar en la rehabilitación. Servidores de la Salud de Nueva York confirmaron la presencia del virus de la poliomelitis en el sistema del cantarillado de la ciudad el pasado 22 de julio que se confirmó el primer caso de polio después de una década en Nueva York. Para más noticias consulta el portal tribunanoticias.mx